Solo ser, formando con ello, un escudo ante las vicisitudes que les presenta el vivir. Pero, ¿qué sucede cuando la pareja rompe su unidad? Porque uno de ellos parte a otra dimensión, sorprendido por la muerte. Comparte tu experiencia de manera anónima a través de un mensaje de voz en el tema de la viudez. Dentro de este programa, con la licenciada Carolina O'Farris, su audiencia e invitados. Y en Cuenta Con Nosotros, una respuesta a las preguntas que te haces y a la problemática que enfrentas para sanar tu alma y espíritu. Y así, poder continuar con tu vida. ¡Adelante, Caro! ¡Te escuchamos! Muy buenas tardes, queridos ciberescuchas, cibernautas. Soy Carolina O'Farris Tapia, soy viuda desde el 2020. Y al percibir en carne propia como las mujeres viudas en México y en el mundo son invisibles en las estadísticas, están desatendidas por las autoridades de los tres niveles de gobierno y son ignoradas en las organizaciones de la sociedad civil. Nos decidimos, un grupo de amigas y amigos, llevar a cabo este programa que ya suma casi un año. El día, ¿qué te dije? Once. Once. El día once. Ya cumplimos un año. Sí, pasó volando entre pandemia y todo lo demás. Sí, qué horror, ¿verdad? Bueno, pues, les comentábamos que nuestro programa se llama Viudas con un Deseo y hoy nos acompañan Richard Águila, que siempre está con nosotros. Perdón, ya le cambié, Javier Águila. Hice una mezcla y nos fusionamos. No, la cosa es que nos hace falta el Richard. Richard es el que no va a venir ahora, Camila, y está con nosotros Olga Basilio. Hay una gente que se apellida Velaus Tarán y siempre confundo el apellido. Bienvenidos, eh, y estamos tratando y recordarles a ustedes que nos encontramos los martes de 12 a 1 a través de Ansuz Multimedios y pueden ustedes enviarnos algún mensaje por WhatsApp 2221-20-8165 o al email ansuzmultimedios arroba gmail.com o a carofias2014 arroba gmail.com. Bueno, pues, el día de hoy, fíjense que cuando empezamos a hablar de las viudas, necesariamente tenemos que hablar de las diferentes edades en las que puedes quedar viuda. Pero, evidentemente, casi hasta donde tenemos estas estadísticas, la mayoría de las viudas quedan viudas ya mayores de 60 años. Aunque hay algunos jóvenes, etcétera, pero en general son mayores de 60 años. Y lo mismo sucede con los varones, ¿no? Aunque vamos a platicarles a ustedes cómo los porcentajes de viudas son mayores que las de viudas. Sí, 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 así es. O sea, los señores se mueren antes. Sí, así es. Y fíjate que, bueno, me gustaría hacer un comentario rápido. Sí, claro. Y de esto que tú mencionas, entre, pues, todo lo que son, pues, cifras, como tal, números, y, no sé, muestreos de población, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues, tenemos que tomar en cuenta que el tiempo no avanza, ¿no? Que, pues, como tal, seguimos envejeciendo, ¿no? Y, pues, de la mano de esto, yo creo que uno de los puntos que recordábamos antes de entrar a Alegre cuando veníamos subiendo, este, cuando abordabas más estos temas, yo me acuerdo bastante, pues, este, me tocó estar detrás de cámara más de uno, con muchísimas ocasiones. Entonces, este, pues, yo creo que de lo que siempre hacías mención era uno de la movilidad, ¿no? Y yo por ahí en ese entonces escuchaba una crítica muy marcada hacia muchos espacios públicos en la ciudad que no eran inclusivos. Sí, hay las barreras arquitectónicas que costan, ¿no? Exactamente, así es. Me acordaba, ahora sí que haciendo el paréntesis, me acordé mucho de ese punto en específico porque, pues, a todos nos toca salir en algún momento o, por ejemplo, yo casi siempre a la semana ando por el centro. Ay, sí, está horrible el piso. Exactamente. Entonces, te encuentras estos pequeños, este, vamos a decirlo así, detalles que cuando sabes hasta dónde pueden llegar a perjudicar a una persona, es que ya como que los piensas un poco, pero si nadie, vamos a decirlo de esta manera, te lo informa o te lo dice, pues, tú pasas sin ver, ¿no? Bueno, mira, por ejemplo, qué bueno que tocaste esto y nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de la valorización del rol y la contribución de las personas mayores al desarrollo de la comunidad. Sí, 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 claro. Pero de repente se piensa solamente en lo que hicieron y eso a veces, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque ahora ya no hacen caso de eso, ¿no? Y olvidamos la situación de vulnerabilidad a la que queda sujeto conforme pasan los años, aunque ahora está peor porque ahora, este, envejecen hasta, o sea, se mueren más de 100 años, ¿no? Sí, 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 yo tengo dos compañeras de las que organizamos las viudas del deseo, una de ellas tiene 80 años, sigue manejando, va por sus nietos, va a la escuela, los lleva a la casa, ¿no? O sea, todavía es, este, autosuficiente. Sí, sí, vive sola. En ese término, ¿no? Sí, vive sola, etcétera, ¿no? Y, y, este, pero aquí hablaremos de algunas otras cosas, ¿no? Ok. Y, este, pero de, de lo que estabas diciendo de las barreras arquitectónicas en la ciudad son terribles. Y, en todos lados, mira, la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, está prácticamente ubicada de tal forma que si llega una persona, adulta, mayor o discapacitada, no puede hacer una queja. Porque la escalera es enorme para subir a dar la queja y es un, es una casona antigua muy bonita que está en la calle de Cinco Poniente. Y, aún así, se les, yo se lo comenté al anterior y al anterior de la Comisión de Derechos Humanos, a tres les comenté. Están poniendo ustedes unas barreras arquitectónicas que no quieren recibir a la gente con discapacidad en silla de ruedas, ¿no? Con, este, andadera, etcétera. Entonces, esa es una, ¿no? Ya las instituciones deberían de tener, con este aumento de la población de tercera edad, ¿sí? Las necesidades que requiere la tercera edad. Sí, sí. En las calles, en las oficinas, ¿no? En las propias casas. Mira, nunca pensamos cuando eres joven, pero a los 60 años ya no eres joven, aunque ahora se sigue viendo muy joven. Ya, 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 ya. No sé, me vino a la mente el de nunca pensamos en futuro, ¿no? Así es. No, o sea, porque, pues, por ejemplo, ¿no? Podríamos hacer el comentario de algunas, de algunas obras de algunos lugares que se ven bastante bien, ¿no? O sea, tú los visitas y dices, ay, qué padre y todo el rollo, ¿no? Pero ya cuando, este, pues, te toca escuchar este tipo de datos, este tipo de información y ya lo pones en perspectiva, sí es cosa de pensarse dos veces, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la vivienda, ¿no? También fue un tema que se abordó bastante hace algunos años, el tema de las ciudades verticales. Pero es en serio, ¿no? O sea, pues, ¿cuántas ocasiones una persona, una persona adulta mayor, en una condición, por ejemplo, de viudez, este, ya sea, este, hombre o mujer? Que tenga que subir al cuarto piso. Exactamente. Así es, ¿no? Tan fácil y sencillo como se oye, ¿no? Que tienen su, su, sin elevador, ¿verdad? Sin elevador. Y aparte, pues, vamos a pensar en otra cosa que yo creo que es un aspecto fundamental, ¿no? El precio de la renta, ¿no? Además. Además, ¿no? Porque, por ejemplo. Sí, de esas cosas es de lo que vamos a platicar en este programa y en otros dos programas más. Así es. Sí, porque, este, tenemos que pensar que aunque sea autónoma, aunque salga adelante por sí misma y demás, ¿sí? Hay que tener dentro del hogar determinadas características. Sí, 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 así es. Por ejemplo, tapetes en los baños. Para no resbalarse. Para que no se resbalen, ¿sí? Así es. Si tú analizas el número de fracturas que se dan en los baños, ¿verdad? Y, por ejemplo, rápidamente un comentario. Hace algún tiempo, me acuerdo ahorita de que platicábamos hace ya muchos años sobre el tema de la discapacidad y hablábamos de discapacidades adquiridas. Ahorita que mencionas el tema de los accidentes, por ejemplo, si alguno, si alguna de las personas que nos escucha como deportistas en algún momento han tenido alguna lesión y han tenido que usar muletas, bastón o hasta estar en silla de ruedas o incluso, pues, en la cama como tal. ¿Saben lo difícil que es, pues, moverse a través de la casa, no? Ahora sí que hablando de deportes, un saludo a Omeciguat, Omecutli, que nos está escuchando. Hola, hola, saluditos a todos. Un gusto volver a verlos, ¿no? Y nos manda ahí un saludín. Ay, muchas gracias. Y ella, pues, ha sido, ella, pues, en algún momento en una plática que tuve con ella me dijo, pues, es que ella fue deportista, ¿no? Y ahorita me acordé mucho de eso, ¿no? Porque si en algún momento hemos tenido el desinfortunio de tener alguna lesión, ¿no? Y tener que limitar nuestra movilidad y tener que ver las barreras. Y siendo joven. Y siendo jóvenes. Sí. Y viendo las barreras que podemos tener en casa, como lo puede ser, escaleras, este, por ejemplo, el baño, ese es un punto bastante importante. Mira, en el baño, otros dos detalles, ¿no? No ponen una, ¿cómo se llama? Agarradera. Una agarradera especial en el baño, porque las personas que padecen, ¿cómo se llama? La presión alta, bueno, yo hoy amanecí con el Jaime, ¿verdad? La presión alta, cuando tú te agachas, te das unas mareadas horribles. Mi suegra se mareó, no tenía, no sé dónde agarrarse, ¿no? Y se fracturó a esta altura. No, pues imagínate. Nunca, hasta que se murió, nunca se le pudo hacer nada más. Pues imagínate, rápidamente. Le incapacitaste, ¿no? Me acordé de un video de hace algunos años, ahorita que ya viene el tema de las fiestas patrias, este, de unos años de un soldado en honores a la bandera, y el chavo se le subió, se le bajó la presión, por el ritmo de vida que luego, no sé, llevan a llevar los militares, y se fue como tabla hacia el frente. Sí, y además con el sol, no, pero no lo vi, ¿no? Pero, este, estando mucho rato en el sol, luego se van sin desayunar, ¿no? Sí, 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 sí. Todas esas características, ¿no? A lo mejor era diabético, ¿sí? Y entonces se le bajó el azúcar, porque ahí la diabetes te da peor cuando se te baja que cuando se te sube. Y a veces detectarla no es tan fácil, ¿no? No, 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 no. A veces tienes que ir a hacerte estudios como tal de laboratorio, ¿no? Para que con seguridad te digan, sí, eres, este, diabético, ¿no? O a veces no se corresponde a una variación, ¿no? Como el tema de el ayuno, la mala alimentación, el dormir poco, el desgaste físico, ¿no? Entre algunos otros más. Sí, sí. Y, este, entonces, estos grados de vulnerabilidad requieren atenciones del Estado, de los familiares, ¿no? Sí, sí, sí. Y de una serie de prevenciones, a ti que te gusta mucho hablar de prevención, ¿no? Porque, este, el Estado tiene que tutelar mediante acciones concretas la vida y la dignidad al final de la vida. Sí, 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 así es. Y, entonces, ahí hay varios elementos. Quiero decirles que estamos, hicimos una investigación muy interesante que se hizo en 2011, pero que de esta, 2011, se derivaron varias otras formas de atención. Que, en este momento, en la Secretaría del Bienestar, yo no tengo conocimiento. Quiero ir a hablar, aunque, pues, pedí una cita a la representante de la del Bienestar, hace, a principios de enero. Sí, sí, sí. Y todavía yo estoy esperando que me contesten, que me pueda recibir, ¿no? Ok. Burocracia. Pero, pues, no, yo creo que hay una insensibilidad interesante, ¿no? Y, fíjate, eso y eso, no sé, parte de lo que yo estaba pensando ahorita que lo mencionas, sí, hay una gran, este, poca conciencia e insensibilidad de los cuidados que, este... De las atenciones que tienes que tener y de los cuidados. Y de los cuidados rápidamente, no es charla comercial, pero yo sí me fui para atrás porque se está anunciando por ahí una universidad que ya tiene como tal la carrera de los cuidados para las personas de la tercera edad. ¡Qué bueno! Y, pero, aquí viene el dato interesante, que yo nunca lo había escuchado, ¿no? Así te lo juro, que cuando de repente lo escucho, no voy a decir en dónde, pero lo escucho y tenemos esto, esto, esto y esto, y dije, ay, eso es nuevo, ¿no? Yo sí dije, a ver, ¿no? O sea, me resultó interesante por esto que comentamos, ¿no? Mira, desafortunadamente, este, hay un comentario que siempre hacemos, este, Ricardo y yo, es este, que suena como a relajo, pero es cierto, eh, que es, los números son fríos y los números no mienten, ¿no? Si ahorita las cifras del INEGI nos están reflejando esto que dices, el aumento de la población adulta mayor. No, y aparte, el aumento de vida, de años de vida. Exactamente, y aparte eso, este, con todo el tema de la medicina moderna, pues yo creo que, simple y sencillamente, no se está, no se está pensando, pues, ya futuro, ¿no? En lo que va a venir, en la cantidad de personas que van a requerir determinadas atenciones, en la cantidad de servicios que se van a tener que integrar, o que se van a tener que mejorar o agrandar en el tema del servicio, del tema de salud, ¿no? Sí, qué bueno que comentas esto del tema de salud. Entonces, hace, más o menos, dos o tres años, más o menos, yo pregunté cuánto, ya, ya estaba yo pensando que se pudiera hacer algo en tercera edad, porque ya ves que yo trabajé casi, pues, que serían como seis años, ¿no?, que estuvimos trabajando, pero nuestra idea era sensibilizar al gobierno para que tomara en consideración que cada día las personas adultas mayores, este, vivían más años, ¿no?, y que eran necesarios, etcétera. Entonces, a mí se me ocurrió preguntar cuántos gerontólogos hay en el país. En ese entonces, hablábamos de 13 millones de adultos mayores de 60 años. Ok. Ahorita estamos hablando casi de 19 millones, ¿sí? Hace tres años que estábamos platicando. Y entonces me dijeron que había 500 geriatras y algunos gerontólogos, ¿no? Gerontólogos son los que investigan, geriatras son los que asisten, atienden, ¿no? 500 para los 13 millones. Tú vas a la medicina institucional, ¿sí?, y hay un geriatra, dos máximos, ¿no?, en la medicina institucional, en los centros de atención, ¿no? Sí, sí. Entonces, son filas, filas para que te atiende el geriatra, que te dé todas las características. Pero lo más interesante y lo más triste es que hay muy pocos alumnos en medicina que quieren especializarse como geriatras. Y es que es lo que yo te repito, ¿no? Yo creo que es también, bueno, perdón, es lo que tú mencionas, ¿no?, de esa baja sensibilidad, ¿no? Pero esa es una parte. Esa es una parte. La otra es, vivimos en un mundo donde todo lo valoras en dinero. Entonces, la mayoría de las personas de la tercera edad no tienen dinero. Aunque también vi una cosa muy interesante que mandó el gobierno de la ciudad, del país, ¿no?, en donde dicen que ahora el bienestar, la Secretaría del Bienestar, está viendo la posibilidad de dar préstamos. O sea, por un lado les dan el dinero y por el otro lado se los quitan haciendo el préstamo y hay que estar pagándolos y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que será bueno que tengan un préstamo, pero la verdad es que en qué forma lo van a pagar si no tienen más que los ingresos que dan, las pensiones que hay en algunos lados. Sí, algunas personas son muy altas, ¿no?, pero en otras y la mayoría no, ¿sí? Entonces, pues, es no tener la noción clara, programas específicos o planteamientos donde hables que al final de la vida propicies la independencia y la autonomía del adulto mayor. ¿Sabes qué acabas de decir? Que me acaba de caer esa idea y que siento que es algo bastante, bueno, que sí es algo en qué ponerse a pensar. Por ejemplo, estamos hablando de la poca sensibilización de qué tienen las personas hacia el tema de los cuidados a los adultos mayores, ¿no? Cómo las instituciones, por ejemplo, pues, no hacen caso omiso, pero la respuesta no es quizá la que se esperaría, ¿no? Tomando en cuenta los números que reflejan, por ejemplo, las estadísticas. Sí, en el INEG. Exactamente. Y ahora, ¿sabes qué me pongo a pensar? El tema de cómo nos encontramos laboralmente en esta actualidad. Sí, porque algo de lo que siempre he escuchado y yo creo que es algo palpable es que a nuestra generación ya no le va a tocar el tema de las pensiones. Ah, no, sí. Mira, ahorita, por ejemplo, una amiga muy querida estaba comentando que ya se están reuniendo un grupo de jubilados, ¿no? Porque hay una, bueno, no es de este sexenio, sino de la anterior. Yo platicé con mi hijo y me dijo, no, mamá, esto se implementó desde hace quién sabe cuánto, ¿no? Con una medida, no sé cómo se llama, no me acuerdo. Pero, por ejemplo, casi todo se evaluaba en función del pago mínimo, ¿sí? De cuánto te pagaba lo mínimo. Bueno, ahorita el pago mínimo está en ciento y tantos, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, sí. Y este, y esa nueva... Mecánica. Valor, ¿no? Ese nuevo valor que se le da a la moneda está sobre 90 pesos. Entonces, lo que me decía esta amiga es que eso lo están aplicando a las pensiones. Entonces, si antes recibías sobre tantos, este, números de salario mínimo, ¿sí? De ciento y treinta, no. Si te hacen la, el avalúo con el otro vas a recibir nada más 90. Entonces, que ya se están reuniendo varios, este, personas. Pero esto es porque no hay un programa global especial para adultos mayores, ¿sí? No lo hay. Si ahora viven más, hay que apoyarlos en su independencia y autonomía, ¿sí? No solamente física, sino económica. ¿No? La integridad física, esa es otra, ¿no? Patrimonial, mental y emocional. Fíjate que... Esas cuatro son terribles, ¿no? Sí, 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 porque involucran... Ahora sí que involucran... La integridad física, por ejemplo. Ajá, pero la, lo que dices de la patrimonial. Lo patrimonial, sí. Porque, por ejemplo, este, todo eso involucra una serie de trámites que muchas ocasiones, vamos a decirlo así, salen de nuestro conocimiento. No, es algo muy sencillo. A veces hay que ir a determinadas instancias y hacer determinados trámites que obviamente llevan tiempo, también dinero, dinero, tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Y que en muchas ocasiones no sabemos cómo llevar a cabo. Yo siempre he sido una persona que piensa que también uno de los grandes... Una de las grandes, este, barreras y obstáculos que tiene el buen funcionamiento de... De una institución. De una institución o de un programa como tal, es que no sabemos cómo aprovecharlo, ¿no? Yo en algún momento... O sea, te estás refiriendo a la población en general. Sí, porque, por ejemplo, ¿cuántas personas...? O sea, es más así de fácil y sencillo. Yo recientemente saqué mi INE. No, afortunadamente soy una persona que cuida muy bien las cosas. Entonces me duró bastante la IFE, ¿no? Me duró el tiempo que me tenía que durar hasta que la fecha de la credencial decía... Sí, hasta ahí. Ya hasta ahí tengo que cambiar, que fue recientemente. Entonces cuando yo la tengo que cambiar, pues yo no sabía ni cómo se hacía, ¿no? Ya tuve que preguntar, investigar, ¿no? Y sabía para todos, ¿no? O sea, desde hacerlo por internet, llamar, oír, formarte y esperar que te dieras un turno, pero puede haber demasiado tiempo. A lo que yo voy es que... Pues quién sabe si es demasiado tiempo, porque depende, primero, si tú tienes tu celular o internet. Ajá. No, 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 pero sí, a lo que voy es, ¿cuántas personas en verdad tienen la paciencia? ¿Cuántos tenemos la paciencia para poder ir a desarrollar trámites de forma correcta? Pero no solamente es paciencia. Primero, conocimiento también. Conocimientos. Después, ¿qué tiempo implica eso para hacerlo? Exactamente, el tiempo también es fundamental. Cuarto. Tercero, perdón. ¿Qué papeles tienes que llevar? ¿Cuáles son los documentos que tienes que llevar? Luego, por fin ya llevaste los documentos, ¿no? Y te dicen, ay, trae sus copias. O sea, pues nunca me dijeron. Es que... Es que ya estaba en el internet. En el cartel, en el papel, sí. No, en el internet. Ajá, o en el internet, en el correo. O, sí, que quieres ver en el correo, ¿no? Y te metes y todo muy bonito y todo el rollo, ¿no? No se pudo hacer su trámite porque nosotros trabajamos hasta las 2 de la tarde. Te dan ganas de pegarle a la computadora. Sí, es que te digo, son varios aspectos como este que estamos comentando. Que desde lo complicado que llega a ser un trámite, los horarios... No, la forma de trato. La forma de trato. Cuando estamos hablando de tercera edad. De tercera edad, exactamente. De las viudas o los viudos, que es terrible dar de baja. Y esto, por ejemplo, ahorita estamos hablando de trámites bastante básicos, ¿no? Como lo puede ser ir a traer una licencia de conducir, una credencial, una identificación oficial. A lo mejor un pasaporte ya tiene un grado un poco más de dificultad, dicho de esa manera. Pero, por ejemplo, ya cuando son... El tema patrimonial, ¿no? Cada tema, no sé, de propiedades, el trámite, lo que cuesta. El abuso. El abuso. El abuso que hay, este... Y hasta eso sin contar. Yo estaba viendo una noticia en la mañana rápidamente, antes de que se me vaya el hilo. Una noticia en la mañana de un empresario que desafortunadamente salió por la puerta falsa porque defraudó a mucha gente y la cantidad que ella debía era demasiada y tenía a una cola enorme de personas que se estaban quejando porque habían invertido su patrimonio. Ay, bueno, a mí me pasó. Sí, 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 exactamente. Pero lo que voy es eso, ¿no? El abuso, como lo acabas de contar. Se llevaron un millón cuatrocientos mil pesos de lo que ahorramos Sergio y yo. Así es. Entonces te digo, y bien tienes la razón, ¿no? Ya son dos años. El abuso, ¿no? El abuso y este, por ejemplo. Y yuyeron. Este caso que te estoy diciendo en la mañana es uno de estos que en México yo creo que no son únicos. Cada estado va a tener sus cifras particulares. Este, pero es esto, ¿no? Lo que, a lo que voy con todo esto que estamos comentando es, como tú lo decías, el abuso de personas por el poco conocimiento de, por, este, ¿cómo se llama? No, ¿y por qué? Porque luego te dicen, este, ayer me pasó. Me dice, le dije, señorita, tengo casi quince años con su institución. Y lo que quiero es hacer una cancelación ahorita, ¿no? Siempre me han tratado muy bien, ¿por qué ahorita me dice esto? No, pues sí, es que usted nunca había cancelado. Pues eso le da a usted una garantía de que yo soy un agente que, este... Confiable para... Confiable, ¿no? El tema de los pagos. Y yo entonces me dijo, pues sí, si usted cancela, va a tener que seguir pagando lo que está cancelando. Imagínate, es, es un, una, un viaje abril. Sí, sí, sí. ¿No? Del año que entra, ¿sí? Y que yo dije, lo tengo que cancelar porque estoy iniciando un problema económico difícil, ¿no? Y entonces que me digan, bueno, usted puede cancelar el viaje y el lugar, pero usted se comprometió a pagar hasta el último. Óigame, ¿no? Yo esto me voy a ir a protección al consumidor. Esto no puede ser. ¿En dónde está el compromiso? ¿No? Pues ya te digo. Entonces, ese es el trato, ¿no? Sí, sí, sí. El acceso a la información que es tan sencilla. Es tan sencilla. Sí. Fíjate que yo también veo que, en algún momento he escuchado el término, no recuerdo en dónde, el tema de las barreras tecnológicas, ¿no? Ah, ese es terrible, ¿no? Ese es terrible. Mira, al mismo tiempo que se ha hecho... Conozco, perdón. Conozco una de las víodas que me dijo, a mí jamás, en lo que me resta de mi vida, voy a usar un celular. Yo también era de la misma idea. No, en serio, te lo juro. Hace unos años, unos seis más o menos, cuando yo ya me meto a trabajar más de lleno al tema de comunicación en el rollo digital, pues yo utilizaba un celular normal, ¿no? Porque no era como muy mi interés, no era mi interés, ¿no? Pero después se volvió mi necesidad. Es que se te vuelve la necesidad, ¿no? Se vuelve una necesidad, pero a pesar de que se vuelve una necesidad y el aparato se vuelve tan cotidiano como que ya casi todos traen uno, hay, pues, un porcentaje muy importante, por ejemplo, de adultos mayores que... No los usa, porque no... O sea, los usan como teléfono, punto. Y ya. Para recibir llamadas y para, este, ellos hacer llamadas. O ya en el mejor de los casos, un WhatsApp, ¿no? Y hasta eso ya es como de unos cuantos. Pues no, fíjate que no, nosotros lo hemos ya analizado y demás, ¿no? Por eso te digo, y no, a ver, ¿quiere decir algo? Mi mamá tiene 74 años y tiene celular, pero nada más lo ocupan para llamar. Y eso... O para recibir llamadas. Pero eso, alguien le tiene que hacer la llamada, marcarle y darle el teléfono para que ella realice la llamada. Porque para WhatsApp o otra cosa, no lo puede. Y, este, y una de las cosas que a mí me preocupa es lo que acabas de decir. Si tú vives sola, no tienes un nieto o una nieta o una hija que te diga cómo usar el celular, ¿no? No lo vas a usar. No, y si eso, ¿sabes qué pasa? Le integramos otra... No, la, la... El tema del... Mira, combinamos el... La encierras peor, ¿no? No, y aparte sí solo combinas el tema de la barrera tecnológica con el abuso, con personas que se han encontrado, pues sí. Ay, los fraudes espantosos. A una amiga, 30 mil pesos. O de repente el típico, ¿no? De que, oye, tía, abuelita, estoy... Sí, ese, ese. Ese, ¿no? Ese. O hasta incluso de los mismos que te dicen, ¿sabes qué? Te plazamos un préstamo o este... O... Y ahora con WhatsApp hay otras nuevas modalidades, ¿no? Exactamente, esa es efectivamente mejor. Este, y hay nuevas modalidades, ¿no? De cómo tienes que garantizar la seguridad en tu... Dispositivo. En tu dispositivo. Pero, sí, allí mismo cuando tú abres una app para la seguridad, te dicen, bueno, está usted seguro para estas características, ¿no? Pero ya hay otros que ya aprendieron y entonces tiene usted que pagar una ampliación de esa seguridad. Oye, dices que no acabas nunca. No, y te digo, es... Sí. No sé, son muchas cosas. Fíjate que ya cuando te pones a hacer un pequeño análisis de todo esto, van saliendo bastantes complicaciones más, ¿no? Por ejemplo, hace algunos años en el tema de la movilidad, ahorita que recuerdo rápidamente eso, hacía una pequeña encuesta y cuando recién el Metrobús acababa de poner, no es comercial, cuando recién el Metrobús acababa de poner y... Atendían de maravilla. Sí, aparte. Inclusive a las personas de la tercera edad. Exactamente, pero al que voy es que me mandan a hacer un seso de qué opinaban, una encuesta, perdón, de qué opinaban la gente de este medio de transporte nuevo, ¿no? Y la mayoría se quejaba, ¿no? Por el tema, pues, político, gubernamental, etc, etc, etc. Entonces, yo le pregunto a una persona y la respuesta yo, la verdad, nunca la esperé, menos de esa persona que me dijo, ¿sabes qué? Es que me parece un buen medio de transporte. No, o sea, ahí por dentro sí fue, a ver, como si tú están diciendo que está mal, ¿por qué esto? ¿por qué aquello? ¿por qué sí? ¿por qué acá? Dice, porque si te pones a ver, si te pones a pensar, es el único medio que tiene rutas de acceso para personas discapacitadas y de la tercera edad. Así es, eso está bien. O sea, yo también me quedé así, cuando ya me lo dijo, dije, ay, oye, sí es cierto, ¿no? O sea, se podrán decir mil cosas de aquí. Sí, no, no, de la combi. Sí, quizá todo lo que modificó en el tema de la vialidad, hasta incluso en el tema de las infracciones, porque pues obviamente antes darte vuelta a determinada calle no era, vamos a decir, no era prohibido. Ahora sí ya lo es, ¿no? Invadir ese carril antes no era prohibido, ya lo es. Y así nos podemos ir con otras cuantas, este… Todo tiene positivo y negativo. Exactamente, pero lo que yo veo es que a veces no aprendemos, no sé, yo lo quiero decir de esta manera, como a… A valorar. A valorar y aprovechar. Sí, no, pero no solamente a valorar y aprovechar, sino cuando tú evalúas, no solamente valorizas, valga el término, que no es el adecuado, ¿no? Cuando tú haces, cuando tú ves un problema tienes que ver el pro y el contra, ¿sí? Pero ahora estamos ante una sociedad que gracias a los medios, al internet y demás, se dedican a quejarse de todo. Ajá, mira, por ejemplo. Sí, esa es otra, ¿no? Sí, aquí nuestra red escucha nos está diciendo que ya no ha entendido si se está dando un apoyo o es un proyecto. Bueno, en este momento lo que estamos haciendo en este espacio, este… Es una especie de denuncia. Es una especie de denuncia, visibilización, este… Pues que… Poner en la mesa estos temas que regularmente no se discuten, no se discuten porque desafortunadamente los llegamos a tomar en cuenta hasta que nos sucede, como lo comentábamos en el tema de que tenemos un accidente y nuestra movilidad se ve reducida. O sea, cuando, como joven, a lo mejor te vas a jugar fud y… Y no vamos a decir que te rompes una pierna, pero te… Este, ¿cómo se… cómo se… te desgarras un músculo? Sí, también tienes que usar una silla de ruedas, un bastón… Pero no te puedes mover en un transporte público. Como es más, por ejemplo, algo que me encanta es que yo luego veo las combis o los micros y dicen, este, pasaje tanto, adulto mayor tanto y persona con discapacidad tanto. Sí, sí, y nunca suben. Y yo me pongo a pensar, ajá, pues espérate que se suba y espérate que se baje, ¿no? Porque… No, no, no. Esa es una queja también bastante constante que yo siempre he escuchado, ¿no? Pero sí sabes cómo opera todo el transporte en Puebla. Yo fui a preguntar cuando era diputada y nos decían que tenían que llegar a las 3 de la mañana para que les tocara unidad, ¿sí? Ya cuando les tocaba la unidad, tenían que traer una cantidad de dinero, ¿sí? Porque era la renta de la unidad, ¿sí? O sea, de lo que… Idas y venidas. La cuenta, le llaman. La cuenta. Y luego, aparte, tenían determinados horarios, o sea, tiempos para hacer la ruta. Sí, sí, sí. Entonces, si te dan el tiempo del recorrido y te… Se pasan o se… Se pasan o se… Les cobran. Les cobran, ¿no? Entonces, eso es una total insensibilidad de a quién estás atendiendo, ¿no? Sí, 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 así es. Y bueno, contestando. Y la verdad es que son concesionarios, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, nosotros no vamos a salir a convocar un movimiento a favor de la tercera edad, ¿no? En este programa no es esa la idea. Así es. La idea es hacer conciencia, sensibilizar… De que todo esto… De que se tiene que tomar decisiones… Así es. De la sociedad, de las familias, de los gobiernos, de los concesionarios… Sí, para poder atender estas necesidades. Para atender a esta población que cada día es más grande, pero que todavía puede tener cierta autonomía de vida, ¿sí? O sea, pero hay que apoyarlos en esa autonomía… Sí, 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 así es. Para que vivan solos, ¿no? Etcétera. Hay que buscar su privacidad, ¿sí? Y su intimidad, ¿no? Que, bueno, pues ya se murió el papá y se quedó la abuelita. O sea, ahí cambien la de la casa, que se quede en la recámara con uno de los nietos, ¿no? Y la casa era de ella, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, eso es una cosa terrible, pero además se ve como cotidiano. Sí, y aquí yo quiero rápidamente el comentario y es, aunque no lo crean, a todos nos va a llegar esa edad. Así, por muy, muy, muy sea lo que seamos, en cualquier actividad que nos desenvolvemos o desempeñamos, el tiempo no deja de correr, ¿no? Y pensar en estas, y pensar en este tipo de problemáticas a futuro nos puede generar beneficios para poder tener mejores espacios públicos para donde poder desenvolvernos. Y sin tomarlos en cuenta para los que en este momento están viviendo esta edad. Porque tú no buscas vivir esta edad lo que... Ella te busca, madre. Pues sí. Sí, 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 de hecho sí. Mira, de repente, este, volteas así y tuviste compañeros de la facultad, compañeros de la secundaria, compañeros de la política. Ya se murieron y unos se murieron hace 10 años y otros hace 5 años, etcétera, ¿no? O sea, eso. Luego, por ejemplo, la participación en la vida política, pública, social y cultural, sí, queda rezagada la persona de la tercera edad. Tiene que buscar a sus congéneres de la misma edad. Había una mujer que se llamaba Graciela Hierro, hace muchos años, escribió muchos libros, ella estaba en el Colegio de México. Ok. Sí, y este, y entonces llegó a la edad de la tercera edad y entonces ella siempre se había dedicado a apoyar y demás. Y dijo, voy a ir a platicar con las mujeres, porque ella trabajaba con mujeres, ¿no? De 40 y 50 años de edad, ¿sí? Para que empiecen a organizar una nueva familia. Y no se trata de que agarren un galán nuevo ni nada por el estilo. No, 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 sino un nuevo, una. De una nueva familia que estará integrada por las personas de la misma edad que ellas. Sí, sí, sí. Porque los hijos. Así es. Ya hicieron su vida, están participando, cuando quieren te van a ver, luego no te pueden ver, ¿verdad? Etcétera. Entonces, yo afortunadamente tengo unos maraviciosos hijos que son encantadores. Pero fíjate que esto que tú propones tiene bastante fundamento, porque muchas ocasiones, vamos a decirlo de esta manera, son personas que tienen conocimientos de mucho valor. Que si nosotros supiéramos valorarlos y organizarnos para poder sentarnos a que ellos los compartan y ver las áreas de aplicación, ¿no? Yo creo que es lo que no hemos aprendido a visualizar. A valorar. A valorar. A valorar y visualizar. Porque en muchas ocasiones, a veces, bueno, yo de manera muy personal, a veces he estado así como de, necesito X o Y trabajo o X o Y, no sé, este, cosa, ¿no? Artículo. Y a veces te la pasas buscando en donde tú crees que te lo pueden dar. Me refiero como a temas. Te puedes meter al internet y de repente se te olvida que tu abuelito, que tu tío, ¿sí? Puede darte alguna orientación. Mira, yo, yo, yo lo voy a hacer también. Y dice, no, pues es que ese ya está muy viejo la información que tiene. Pues no sabe ni usar el internet. Mira, por ejemplo, yo, 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 yo me refería como al tema del, del rollo de imprenta, ¿no? Me pasó en algún momento alguna experiencia que buscando determinado, determinado trabajo, lo anduve buscando en las, vamos a decirlo así, en las, este, los negocios más grandes o más modernos, dicho de esa manera. Y sí, y sí me lo podían hacer, pero costaba y llevaba tiempo, ¿no? Y pues ya sabes que uno en la desesperación de quién, en dónde, en dónde, y en dónde, y a veces te metes a lugares, este, en donde son atendidos por gente mayor, que llevan años haciendo eso. Y cuando tú les dices. Ya lo más responsable. Y cuando tú les dices, es que mire, necesito esto y esto y esto, o necesito esto en específico. Sí, dos horas. ¿Y en cuánto? No, pues en tanto. Y yo, no lo puedes creer. Y yo, sí, sí. Y tú sales así como de, o sea, me la pasé tocando puertas y pidiendo y subiendo y bajando cuando pude haber recurrido a esta persona que lo sabe hacer, que lleva, que tiene la experiencia, etc, 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 etc. Yo creo que en muchas ocasiones, y no voy a decir que yo sea la excepción, muchas ocasiones también no sucede, ¿no? Por muy analíticos que podamos ser, a veces las cosas están en nuestra cara y no aprendemos a verlas. Ah, sí. Yo siempre le digo, ves, pero no ves. Escuchas, pero no escuchas. No, no, no. Sí. Lees, pero no lees. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, esas tres cosas son terribles, pero déjame seguir diciendo lo que decía Graciela Hierro. Ok, ok. La segunda cosa que te decía, busca dónde vivir, pero también conserva tu autonomía, ¿sí? Porque si tú buscas dónde vivir, no, pues es que ella se murió a mí, a mí todos me decían, ¿te vas a ir a vivir con uno de tus hijos? Y le decía yo, pues es que, ¿para qué voy a ir a crear un problema si yo puedo vivir sola? Fíjate que ese es un tema bastante, ese es un tema bastante importante. El otro día escuchaba. Pero imagínate, esa mujer hace 20 años andaba dando estas conferencias en toda la nación. No, sí, sí. Y es que fíjate que me recordó hace poco, este, platicando ahí en donde. Todavía me faltan otras dos cosas más. Se me encuentra laburando, me preguntaban, es como la pregunta así rápida, ¿no? Y una chava me pregunta, ¿y tú llevarías a tu papá a un asilo? Yo creo que lo más difícil sería, ¿qué clase de asilo? Exacto. ¿Sí? Porque hay muchas características en asilos, ¿no? Hay unos extraordinarios, pues son muy caros, ¿sí? Hay otros que son más o menos buenos, pero tienen sus carencias. Y hay otros que son verdaderamente el robo en despoblado. No por lo que te cobran, sino porque te dicen, este, usted va a pagar tanto, ¿no? Pero, mire, para que él se bañe todos los días, necesita pagar tanto de agua, para no sé qué. Entonces, no sabes cómo, qué hacer, ¿no? Yo creo que llevar a la persona a un auxilio es porque él ya no puede salir adelante por sí mismo. Así es. Sí, yo creo que eso sería el punto número uno. Y porque además nadie de hijos o parientes o demás pueden apoyarlo, ya sea poniendo a una persona que ayude, o apoyando económicamente todos los gastos, porque es un horror de gastos la tercera edad, ¿no? Entonces, también lo que decía Graciela, este, hierro. La tercera característica es, después de que sepas a dónde vas a vivir y busques tu autonomía, o sigas teniendo tu autonomía, la tercera era un estar cubierto con el sistema de salud, ¿sí? Para que te estén haciendo tus estudios y demás. Y no necesariamente que pagues un seguro de gastos médicos, porque ahorita, aparte de que cuesta carísimo, conforme a la edad, ¿no? Cada día, cada año. Van aumentando las trabas, ¿no? Así es, te van restringiendo más. Sí, porque, por ejemplo, el tema de las enfermedades crónicas, crónico-degenerativas, por ejemplo, o si ha tenido algún accidente, o si ha tenido alguna cirugía, o si cuenta con algún implante, problemas de corazón, no sé, temas de ese tipo. Ahorita, por ejemplo, la salud pública, ¿sí? Está teniendo una serie de cambios, y los cambios vienen con características así. Las enfermedades, este, ¿cómo se llama? Degenerativas, ¿no? Ya no quiere ni el Seguro Social, ni el ISTE, ni ISTEP, ni nada, ¿no? Pagarlos. Y eso está terrible, ¿no? Y luego, ¿con la falta de medicamentos? Bueno, aparte, ¿no? Pero la falta de medicamentos es también producto de lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces pareciera, no quiero decir que así es, porque luego me regaña Javi porque digo cosas. No es cierto. Este, pareciera como que, pues ya no hay que darle las medicinas, a ver si ya se mueren, porque nos salen carísimos. Mira, por ejemplo, rápidamente un comentario que nos hace aquí en nuestra radio escucha, que tiene que, un poco, tiene mucho que ver con lo que estamos platicando, es como del punto pasado. Dice, en el caso de personas viudas y solas es complicado, tan solo mi abuela nunca pudo arreglar documentos de sus propiedades, porque cada que iba le decían que en la página oficial venían todos los requisitos. Mi madre la acompañaba, pero tampoco supo usar el celular. Mi abuela falleció sin poder arreglar nada. Sí, y además es carísimo, ¿sí? Yo tengo dos años y no se ha terminado. De arreglar tu situación. La, la, el intestado de mi esposo. Está horrible. Y cada vez que, primero se nos pasó, se nos, nos surgió COVID, entonces se paralizó todo. Después, porque los, iba ya, estaban terminando su periodo los presidentes municipales. Entonces estaban, este, pasando la batuta, ¿no? Sí, no, y estaban, estaban paralizadas todos los trámites. Sí, 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 sí. Sí, o sea, nadie quería tomar, o sea, las decisiones porque, pues ya estaban terminando y luego con esta psicosis de que a lo mejor se robaban y no se robaban y que no sé qué, ¿no? Luego la tercera, te estoy hablando de las limitaciones que en mi caso sigo viviendo, ¿no? La tercera fue, ¿sí?, que acababan de tomar posesión los presidentes municipales, ¿no? Y, pues, era eso. Y entonces no podían todavía, este, conocer qué eran los trámites que se tenían que hacer en las notarías y cómo estaban. Algunos sí sabían, otros no, sí, pero mientras te lo platico se echaron casi medio año. Sí, me imagino, me imagino. Sí. Y entonces, luego, la tercera, los avalúos con una modificación del artículo 115 constitucional que habla sobre el municipio, entonces se facultó a los presidentes municipales para obtener mayores recursos con el INSABI, se llama, que es el impuesto de adquisición de inmuebles, ¿sí? Pero en el caso de intestado te cobran, en el caso de compra te cobran igual, en el caso de venta te cobran igual. Entonces es una de impuestos que quieres morirte, ¿sí? Y además eso permitió que se subieran los costos de los inmuebles. Pero entonces, al subir los costos de los inmuebles. Hay una modificación en determinados. Los inmuebles, cuando tú los quieres vender, ¿sí? Se, este, quedan fuera del rango comercial. Pierdes tu, tienes que vender más barato. Sí, o sea, tienes que hacer un movimiento. O sea, unos movimientos de horror, ¿verdad? Entonces, en eso estamos. Luego, solamente estudian para ser valuadores de inmuebles. Y entonces, con sus estudios maravillosos, tú pagas en la notaría el avalú. Pero luego los valuadores no son tan eficientes. Algunos son bastante flojos. Y luego, como tienen que hacer los trámites ante los municipios, el mismo notario te dice, pues a veces en el municipio tal se tardan tres meses, en el otro cuatro meses. Y así le va sumando meses, ¿no? Y cuando tienes que pagarlo, ¿verdad? Agárrate de lo que puedas, ¿verdad? Entonces, por eso esta señora, a su edad, no pudo ver lo de sus inmuebles, ¿no? Nosotros en algún momento, en algún momento, estamos viendo la posibilidad de una orientación a las personas. Que sea así como en, ¿qué? Creo que es septiembre. ¿El mes del testamento? En el mes del testamento, ¿no? Sí, sí, sí. Que los orienten, ¿sí? Porque luego tienen dos inmuebles, ¿no? Y entonces ya no entras en el mes del testamento. Pero eso te lo dicen hasta después de quién sabe qué, ¿no? No, pero fíjate que yo creo que la información nunca está de más, ¿no? Tal vez. No, no, nunca está de más, pero no te la dan. O también, por ejemplo, yo sí me he llegado a tocar en algún momento cuando andaba por ahí en el tema de mi seguro social. Pues llegar a ver que estaban los carteles y estaba ahí lo de, renueva tu seguro, tu seguro, ¿no? Este, y no había nadie. Llegaba, oiga, vengo, sí, claro, sí. Y era así de, oiga, ¿y qué? ¿No viene gente? Pues ya. No renueva. Pues ya ahí está el cartel, ¿no? O sea, ¿cómo les avisas? ¿Cómo esto? ¿Cómo aquello? Pues sí, pero ahí se la pasan haciendo anuncios de una bola de cosas, ¿no? Ah, no, sí. Mejor anuncios de orientación. Y ahora tienes las redes sociales, es más fácil. Mándale algo por el TikTok. Pero es que, bueno, es como lo que acabamos al principio, ¿no? Digo, yo creo, ¿no? O sea, todo el mundo ve el TikTok para ver, perdón por la expresión, pendejadas, ¿no? Pues sí, pero... Entonces, este, y muchas de diversión, otras de no sé qué. Es que, ¿sabes qué también creo? Sí. Es el tiempo. O sea, créeme que yo creo que la gente sí se llega a enterar porque ve el cartel, ve algo en redes sociales, pero es, luego voy. Ah, no sé. No tengo tiempo, tengo que trabajar. Ay, no, yo voy a ir a perder dos horas, tres horas. No, 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 no. Es que también estamos acostumbrados hasta que te llega el agua al cuello que te dicen, tiene usted que ir hoy, ¿no? Y ese día tienes que ir, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, no hay la prevención, ¿no? Esa es otra, fíjate que también, algo que acabo de decir, este, Olga tiene mucha razón que muchas ocasiones no tenemos, como tal, no dirán por ahí en el tema de la prevención contra desastres, no tenemos nuestros documentales, nuestros documentos esenciales a la mano en caso de tener que salir de nuestra vivienda, ¿no? Pero, créanme que a mí se me ha tocado con uno o dos conocidos que me han dicho, no encuentro mi certificado de prepa. Y yo, pues, güey, ¿dónde lo dejaste? Sí. No, pues es que quién sabe dónde está. Y sí, a uno o dos que yo he escuchado que han tenido que ir a tramitarlo otra vez, hacer todo el trámite, ¿no? De su servidor en algún momento, este, el acta, el acta actualizada, ¿no? Que es la que ya te están... Ah, sí, es que esa es la otra. Si tú tienes tu acta, tiene que estar actualizada. Parece, parece que todo esto que estamos hablando a día de hoy... De tres años, etcétera. Pero todo eso... Tiene mucho que ver. Trasládalo. Ajá, así es, así es. Tercera edad. Así es. ¿No? Lo difícil que es. ¿Quién los va a orientar? ¿Quién les va a decir? Lo acaba de decir la persona que nos está escuchando, ¿no? Sí, sí, es que ese sí es cierto. Ni la abuelita, ni la mamá de esa familia pudieron... Porque además hay la otra. Llegas y como eres mujer te tratan mal. ¿Por qué no viene un hombre con usted? ¿No? Pues es que está trabajando, no puede venir. No, pues es que... Mire, le vamos a dar los datos y usted no va a entender nada. O sea, ya de entrada eres idiota. No, sí, es que son... Entonces, es la forma... Lo peor es una mujer que también está atendiendo. Sí, una mujer o un hombre, ¿sí? Y hablábamos de la participación política de adultos mayores. Yo he visto en el Senado siempre se pensaba que fueran adultos mayores. La edad inclusive era mayores de 50, una cosa así, y luego ya la cambiaron, ¿no? Pero hay muchos que están de tercera edad, son senadores o diputados, pero ellos no quieren que los vean como viejos. Entonces, no ven nada de tercera edad. Es que yo creo que es... Ay, bueno, sí, ahí sí. Ahí sí te doy la razón, ¿no? Yo la verdad de política solo te podré hablar de lo que sé de... Vamos a decirlo así, lo que llego a ver en programas especializados. Pero ya cómo es el ambiente ahí adentro. No es política. Pero ya cómo es el ambiente ahí adentro. Si yo hago una encuesta, y sabes que es el que la voy a pedir, ¿eh? ¿Sí? ¿Cuántos senadores tienen más de 60 años? De 65 años, ¿sí? Y verás que son muchos. Y ninguno de ellos se les ocurre. Y algunos están en la Comisión de Derechos Humanos, otros están en la Comisión de Bienestar, ¿no? Y no se les ocurre hacer una lectura de lo que pase alrededor de las personas adultos mayores. Por ejemplo, yo lo único que te podría decir es que, al menos es lo que yo puedo percibir desde mi punto de vista, es el hecho de que un tema de ese tipo se trabaje, es porque ya hay una inconformidad de parte de varios sectores que están exigiendo y están pidiendo que se trabaje sobre el tema, o que como tal, pero es que el que... Que como tal, la persona adentro de tome la iniciativa, pero la pregunta es, ¿cómo llegas a hacer que esa persona tome esa iniciativa? Para mí, para mí, desde un punto de vista muy personal es... Pues porque se vean en el espejo el que por otro pide por si aboga. Sí, nada más que se vean en el espejo. Tienen arrugas, aunque se las hayan operado, les pongan votos o lo que tú quieras, ¿no? Pero van y vean quién sabe cuántas cosas, pero no se les ocurre ver de la tercera edad. Y luego, si a la hora de la hora tenemos una discriminación múltiple, ya vamos a hablar en el próximo programa de una serie de... Ay, un minuto, no, no se vale, pero bueno, me hubieras avisado cinco antes. Nos sobra un minuto, pero yo quiero decir que la discriminación múltiple en la tercera edad es terrible, porque el porcentaje más alto son mujeres las que son adultos mayores. Hay indígenas que son maravillosas, siguen yendo a llevarle la comida al jornalero, a los hijos, siguen sembrando, siguen trabajando la tienda, etc. Los grupos étnicos, raciales, nacionales, lingüísticos, y religiosos y rurales. Todo eso es una discriminación múltiple. Imagínate un adulto mayor, ¿sí? Que no habla español, ¿no? Y eso nada más como último ejemplo. Y luego, las diversas orientaciones sexuales e identidades de género. Casi siempre ves las lésbico, gay, etc. No me puedo comprender todo el... ¿El acrónimo? Sí, el acrónimo, ¿sí? Pero siempre piensas en jóvenes, ¿sí? Porque los viejitos, pues los ves como degenerados, ¿no? Pues no, son personas que su vida fueron gays, homosexuales y demás, ¿no? Simple y sencillamente, bueno, yo tengo un comentario final y es, yo siento que este tipo de temas deben estar en la mesa, ¿no? Porque desafortunadamente nos topamos con algo que es real, es crudo, es que durante cuánto tiempo desafortunadamente se llega a hablar de X tema, ¿no? Por ejemplo, reforestación, cuidado del medio ambiente, durante cuánto tiempo hay campañas. Después, ¿estas campañas simple y sencillamente terminan? ¿O terminan los gobiernos que las promueven? No, es que hacen programas, ¿sí? No políticas de Estado. No, 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 no. Eso es diferente. Pero lo que yo voy es de parte desde, bueno, como yo lo veo, ¿no? Desde mi papel como sociedad civil, como persona integrante de la sociedad civil, yo creo que mantener vigente el tema siempre sería como lo más adecuado. Yo de manera muy personal, tengo un espacio también, y en esta, a pesar de que hablo de temas variados como lo es arte, cultura, este, no sé, cine, a lo mejor hasta en algún momento temas de derecho, medicina y demás, trato de darle un espacio a lo que es el tema de prevención, motivar a que la gente esté informada, que sepa, que visite las fuentes oficiales, ¿no? Que se me hace la mejor herramienta, ¿no? Entonces, yo creo que la vigencia de un tema siempre va a reflejar un despertar de la conciencia, desafortunadamente no a la velocidad que nosotros esperábamos. No, ya lo sé. Mira, cuando yo empecé a hablar de violencia en la familia, me balancearon la casa, ¿sí? Y ahorita es un tema recurrente, ¿no? Te estoy hablando hace 20 años, ¿sí? Entonces, yo sé que no es tan rápido, pero en el caso de la tercera edad, o se toman decisiones, o no sé qué va a pasar en nuestros países, ¿sí? Es que esa es la parte más... Ese es el problema. Esa es la parte más... Y no se trata de que estemos hablando mal políticamente, no, ¿sí? Estamos buscando la conciencia de las personas más cercanas, ¿no? Sí, no sé, sí, exactamente. Y es exactamente al punto al que voy. Por ejemplo, yo, desde mi punto de vista como comunicólogo, yo te podría decir que hay ciertas cosas que han perdurado y han sobrepasado las barreras generacionales que tanto como el abuelo, la mamá, el hijo, el nieto, el bisnieto, los tienen, vamos a decirlo así, bien marcados, pero te estoy hablando de cosas que no tienen que ver con el bienestar social. Te estoy hablando de entretenimiento. La novela, el food... Ah, sí. Ahora, ¿cómo llegamos a lograr que esto...? Me das dos minutos más, gracias. ¿Cómo llegamos a lograr que un tema se quede impregnado en la mente, en la conciencia de la gente? Repitiéndolo. Repitiéndolo, sí. Sí, repitiéndolo. Así es. No hay más que eso, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en los adultos mayores, y yo con esto termino, que pueden y deben ser autosuficientes y apoyarlos para que sean. Que se dibuje esa imagen, ¿sí? Que son personas productivas dentro de los hogares, como fuera. En todos lados vemos adultos mayores que siguen trabajando, ¿sí? Y su participación y contribución en el desarrollo económico no fue solamente en los tiempos que estuvieron, sino es también hacia lo social actual y cultural de la sociedad. Sí, sí, sí. Hace muchos años que no veíamos a señores que iban a recoger a los nietos a la escuela. Ahora vemos a los abuelitos recogiendo a los nietos a la escuela, ¿sí? A los abuelitos cuidando a los nietos, etc. Pero a la hora de valorar a ese abuelito, no lo valoran como debe de ser. Y yo creo que con esto terminamos, si me permiten, porque si no Agustín nos va a ahorcar. Muchas gracias, Agustín, por habernos dado dos minutos. Por favor, escúchenos el próximo martes de 12 a 1 de la tarde. Somos el programa de las viudas con un deseo. Ser visibles. Muchas gracias.